¿Qué ha pasado con mi trabajo? ¡Ay, el trabajo! ¡Qué malo que es! ¿Cómo está la cabeza, eh? ¡Cuidado con las petuñas, percherona de feria! ¡Escupiré sobre tu tumba, abuela! ¡Oh, no! ¡He recuperado el apetito! Vale. Más o menos. ¡Vale! No había visto una caca así desde mi espectáculo. De verdad, voy a una caca así. ¡Cico años de cartel! Podemos fumar nuevos programas. ¡Yo voy a fumar en el frío! ¡No le calla chiquilas debajo de las butacas! ¡Está bien! ¡Se acabó! Quiero hablaros de una horrible práctica que afecta a millones de personas. Desde hace años sabemos lo peligroso. Retrasa el crecimiento y su publicidad va dirigida a los niños. ¡Me quiero al ballet! ¡Brindo por eso! El ballet es antinatural e injusto para las mujeres. ¡Voy a liberarme de las zapatillas de la opresión! ¡Ay, macho! ¡Nunca acabarás con el ballet! ¡Nunca! ¡Buenos días! ¡Apañado! Vale. ¡Nástima que no queda el reloj! Bueno, ¿quién me coge el móvil? Yo qué sé. No tengo ni él. Bueno, pues arrancamos, ¿vale? Aunque se decape lo de encuadrer en frente, es lo que hay, ¿vale? Esto lo dejo de aquí a mano. No se me verá mucho, o a lo mejor sí, ¿vale? Pero lo importante es cómo ha creado el encuadre, cómo hemos puesto la cámara. Y que ya está bien el cachondeo, ¿no? Pues que nosotros también, pues tenemos que volver a intentar estar en marcha, ¿no? Nos quedan cinco días de campaña electoral, ¿no? Y con independencia de la política, pues es que el sector, que es el fin de la marca de independencia, pues también crea sus propias campañas, forma su propio sector. Y aparte de esto, pues hace lo imposible para que... Y ahora sí bien con todo el mundo. Eso es lo más difícil. Porque al haber diversidad en opinión, diversidad en trabajo y diversidad en ámbito general, es muy complicado que este cine, pues siempre salga obteniendo sus últimos resultados. Cinco días. Cinco días. Que queda mucho movimiento. Ahora se dice que se ha descubierto que han estado espiando a dos opresionales muy, muy importantes de la derecha cacalana, ¿no? En ese caso, el Partido Popular de Cataluña, ¿no? Y mi opinión es un poco, para mí, avergonzante, ¿no? Que todavía, aunque le hicimos estrategias de espiar políticos para nuestro propio inglés particular y definitivamente para ganar más votos que el adversario, que el vecino de al lado, pues no quiere ni pies ni cabeza. Para mí, ¿eh? Para mí. Yo me puedo equivocar, pero lo que estoy diciendo no puede querer ni pies ni cabeza tampoco, pero, bueno, democracia no es traer policía y dar porrazos, democracia no es el crez per se, y democracia no es lo que estamos viendo hoy en día. Que solo vamos a ver si ganamos el voto, el voto sin ofrecer un programa sólido y que se pueda cumplir de verdad, ¿no? Yo no digo que solo los ganas, pues sea el partido que más o menos tenga, no, porque primero yo no los conozco, no se conoce tanto en ese sentido, hay que ingagar más, hay que tener más información sobre todo esto, pero yo creo que esa campaña que había de servir, me pidieron como ciudadano, ¿eh? Porque hoy queríamos al señor Agrovia, yo no he ido a bokear, que habría que haber ido, pero no voy a poder participar, ¿por qué? Porque para mí, aunque creo, lo importante es la familia. Hoy he ido a operar a mi padre, que es una operación importante, creo yo, y yo creo que cuando me escaneas estas cosas de por medio, hay que centrarse más por los tuyos que por los procesos políticos. Voy a dar otro ejemplo, hoy no he dicho ni Buanguía, ni Buenas tardes, ni Clasica, no, porque simplemente hoy es más informal, es más de despertar, ¿no? ¿Despertar de qué? Pues coño, de que hay mucha gente que ha estado movilizando, o sea, desde el guía 4 hasta hoy, y yo solo me he movilizado el guía 4, y ya está. Porque la idea de una campaña es estar en activo al 100%, y yo escribí bien a muchos militanques del Partido Popular y Carraza, pues que lo están haciendo en compañía de, en blanco y en boya, de la gente que se va a presentar. En ese caso, pues es solo la gente que se va a presentar. Bueno, por eso hemos colocado la cámara, y, bueno, y aparte de esto, y luego aquí, hay que hablar de esto. Ah, y aquí estamos, ya tenemos, a ver, es que cada engaño se lo tiene ahora, ¿vale? Pero hay que, es que vamos a seguir siempre, que tenemos que ir más para atrás. No me acuerdo de traer huevo. ¡Toma! Ahora se ha mezclado la cámara. Bueno, yo espero que más allá del anque, no ahora, en este anque, porque es un anque más informal, se puedan hacer más récordes, ¿no? De las contrías que digo yo, o que se dicen en plan making of, ¿no? Dicho esto, ya que estamos, porque en gran parte esta sección, aunque se mezclaran con estas elecciones, era hablar del Playmobil, ¿no? Era decir, pues mira, vamos a sacar, y además del Playmobil, vamos a sacar un calendario, nuevo o no tan nuevo, ¿vale? Para decir qué fecha pondríamos el año que viene, bueno, año que viene no, yo creo que un año y medio, es decir, en el 2019, si queremos ya la primera película hecha, también, de El Señor de los Primóviles, ¿no? Y para eso me tengo que ir para Crash. Estamos ahora en diciembre, dezembro, ¿vale? Yo me iría más para septiembre, ¿vale? Octubre, aquí, septiembre, ¿vale? Bien, yo empezaría, vamos a ver, este año en septiembre, el primer día cayó en viernes, empezamos, el lunes 4, si no mal recuerdo el 4, bueno, la primera vez que lo hicimos, que fue, es que, bueno, la primera vez no, es que en este año, que se nos mezcló lo del gobierno en funciones, comenzamos el día 4, ¿no? pues la idea sería empezar entre el viernes, el primer viernes de septiembre, como hemos hecho hasta ahora, y alargarla, pues por ejemplo, hasta, hasta tener que la información posible, ¿por qué? Pues porque, en Gran Parque, en 4 meses, o bueno, en ese caso, 3 meses y medio, no será algo para agregar mucha información, de Amico Nacional, de Amico Municipal, de Amico Informal, que la maquer, del Playmobil, que escraoficial, que el tema de laicidad, o no laicidad, es decir, el tema de creencia, o de no creencia, es decir, de creer o no, nos da el equipo, pues para reflejar información, y papeleo de aquí, un poco la literatura, aunque fuera histórica, o no, o no se mezclara mucho con la temática, luego la parte personal, la parte familiar, la parte de actos, la parte de proyectos, y lo que hemos ido analizando, y avanzando, que lo que hemos grabado también, aunque fuera más de lo mismo, en ese caso, la reconstrucción del borrador, en Villars también, se me ha olvidado, que por cierto, y también hablaré de esto ahora, pero bueno, dicho esto, la idea sería empezar, en 3 de septiembre, frenar, por ejemplo, en diciembre, diciembre, porque diciembre son las vacaciones de invierno, las navidades, y continuarla entre marzo, entre como mucho, muy 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 caro, pues marzo, y llegar pues hasta, hasta julio, julio-agosto, se frena ahí, y ya pues volvemos a hacer lo mismo, ¿qué diferencia habría, no? por ejemplo, dentro de un año y medio, pues que, en gran parte, bueno, acabo, o, se empezó a grabar, por ejemplo, esa reconstrucción de borrador, del Plymobil, que es que no es el Plymobil, luego, proseguimos la misma etapa, ¿no? DG, pues más tiempo, pues para coger, coger la cámara, tener más discos, tener más vídeos, profesados, y reproducidos en DVD, ¿no? Se nos han mezclado también, profesiones con Nova de Gara, ¿no? Y una vez que se nos mezcló todo esto, pues ya hemos dicho, oye, ¿qué harán, ahora ha pasado, que el proceso, ha pasado, es que 555, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues mira, hemos acabado un proyecto, en gran parte, por la parte de cámara, es decir, de grabar, ahora nos queda, es que profesor, tan, tan largo, y tan, y tan, y más intenso, que son las fotos, que en gran parte, las queremos preparar, para pasar a PowerPoint, a Word, al programa, que sea necesario también, para tener otra copia, e imprimir, y tener, y tenerlo a mano, para cuando llegue el momento, de decir, pues mira, voy a enviarlo ya, a Valencia, a Madrid, y lo voy a dejar ya, por el mercado de Carrasa, pues bueno, pues en el momento, pues ahora es que vamos a cortar, nuestras escas fotos, que la parte, el primo, ve el canto como la parte izquierda, es decir, el sonido físico visual, todavía me quedan cartudinas, por, por comprar, y enganchar, a las últimas fotografías, y nos quedamos, pues una larga etapa, ¿no?, de vídeos de 6 kilos, en los que, a la larga, se acabarán a profesar, entre el 22-23, porque el 24, tenemos un concert, bueno, un concert más, en Nueva E. de Gara, en el conservatorio, bueno, conservatorio, auditory, es casi más, es lo mismo, ¿no?, y bueno, ya luego, pues en vacaciones, hasta, hasta febrero, que tendremos el, otro concierto solidario, que será, en Chagra de la Familia, que lo haremos nosotros, también, Nueva E. de Gara, en Gran Parque, a no ser que se mezclen, pues cosas de Nova E. de Masa, de Terrassa, u otras gestiones, antropólicas, como no, porque a la larga, a la larga, es decir, anual, es decir, cada año, vamos reproduciendo muchos plenos, también, en ámbito político, municipal, extraoficial, como suelo decir, e incluso, pues, interactivo, ¿no?, interactivo, y encima, formativo, ¿no?, en Gran Parque, que informar, pues decir, pues mira, aquí en este instrumento, cuando colocamos la cámara, a pesar de que, todos los problemas que tenemos, a pesar de que, siempre se nos da, apacadas al cripo de, y se puede caer la cámara, pues, pues mira, pues aprendemos a mover la cámara de una manera, a recortar el tamaño de espacio, a hacer mejor el, el, el encuadre, enfocar bien, que el foo no falle, porque muchas veces, enfocamos muchísimo, pero se ve pixelado, enfocamos poco, se ve todo, se ve todo el detallismo, pero, luego hay otras muchas cosas, pues que no se pueden ver, porque es capaz, por unas personas que se llaman periodistas, ¿no?, entonces, pues a partir de todo, de todo este, de todo este montón de arena, ¿no?, como solía decirlo yo en Gran Parque, pues bueno, que también encontramos muchas partes importantes, yo sigo reivindicando que en ese ayuntamiento, las cámaras que usan, no las aprovechan del todo, las aprovechan en Gran Parque, porque hacen recortes, graban a quien tiene que grabar, ese cajón, es evidente, pero hombre, yo creo que también el público que está ahí, que se está, yo que sé, dos horas, tres o cuatro, en mi caso, pues también se merece un minuto de gloria, ¿no?, por eso cuando dicen, faremos un minuto de silencio, ¿no?, por ejemplo, el amigo político municipal, pues yo también estoy ahí, haciendo el minuto, pero la cámara, se va moviendo, y va enseñando toda la gente que está ahí, porque lo que no, lo que no tiene sentido, es que tú hagas un pleno, ¿no?, para que se me quenga, un pleno, que están, sí que formas políticas, pero que no lo está viendo nadie, es decir, in situ, ¿no?, es decir, para que se me quenga mejor, en el mismo momento, ¿no?, en directo, en vivo y directo, ¿no?, que es lo que solemos hacer muchos de nosotros, ¿no?, como los profesionales, como los amaques, en mi caso, ¿no?, y dicho esto, pues, a partir de todo lo que encontramos ahí, pues también encontramos formas de aprender, formas de recocar, y ahora hemos encontrado un buen programa, que todavía no se me ha quedado el nombre, que tenemos, múltiples, formas, formas de arreglarlo, y de darle por más detalles, y hacerlo un poco más profesional, y un poco más púlido, entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué problemas podemos encontrar, en este sentido?, por el político, por el amaguer, y en gran parte por el tema de cámara, con este programa, pues que estos vídeos se hacen del Quirón, del Quirón, me explico, el límite son 29,58 minutos, es decir, 29,58, ¿no?, a partir de esos 29,58, se van sumando muchos vídeos, mucho material, y mucho trabajo, ¿no?, las cargas sobre la mesa, aunque la gente diga lo contrario, para mí, el tener, por ejemplo, grabar, por ejemplo, al año, CREES, CREES de cada CREES, o en este caso, en gran parte, CREES de cada dos, bueno, al revés, CREES de cada dos, o CREES de cada tres, grabaciones, grabaciones visuales, es decir, que foto, y que, es decir, de imagen, y que sonido, ¿eh?, esto, no es todo lo que reluce, pero sí, son oportunidades, que les voy a aprovechar, para trabajar, y mejorar, ¿no?, ¿trabajar en qué?, pues primero, en que se pueda convertir, en que UVD, los segundos, meterle esa, esa famosa cortinilla, que es CREES, o una transición, que haga, es decir, que parque la pantalla, por la mitad, ¿no?, es decir, por ejemplo, tú estás viendo aquí, pira, el borrador, pira, que es CREES de primóvil, ¿no?, queremos cambiar, así en qué página, pues, ¿qué se hace?, pues la pantalla, también se puede parquear en dos, y se va, para un lado, y para otro, y eso es lo que hemos grabado, lo que hemos grabado, hasta hoy, ¿no?, hasta la fecha de hoy, ahora bien, en este programa, pues a diferencia de los créditos finales, pues en todos los vídeos, ¿no?, por ejemplo, la primera, la primera, la primera, canqueosfera como secuencia, que pide Cascadeños, con independencia, la parte política, ¿no?, hemos colocado, el título, que se los pide en su momento, se ve la imagen, pero el título sigue permanente, eso es lo que hay que, o lo que pedía, intentar mejorar y fijarme más, ¿no?, dicho esto, en todos esos vídeos, que hemos ido grabando con el Playmobil, pues ahora, hay una translocación, es decir, una transición visual, ¿no?, que también nos permite, pues que los vídeos, pues por ejemplo, cuando van a pasar, a la siguiente secuencia, por ejemplo, empiezas pidiendo así, o así, o así, ¿no?, eso es una, eso es una forma de, intentar hacer que la gente, eh, pueda disfrutar del Playmobil, pero que también entre por los ojos, ¿no?, que ese es, también el mercado, para mí, el más complicado, primero porque, desde nuestra serie Amaker, se graba, con una sola cámara, lo segundo, es que, es que, no es una excusa, pero cada uno, tiene su vida, y tiene su empleo, ¿no?, yo no voy a, yo no voy a, a forzar, y sobre todo, todo el mundo también tiene su inquietud, y su convicción, y su opinión, políticamente hablando, ¿no?, pero, lo que quiero decir, es que yo no pienso obligar a nadie, ni a forzar a nadie, y decir, oye, necesito gente, o vienes, o cuando quiera equivocarte, que venga a, 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 ¿no?, por decir algo, ¿no?, es decir, o me ayudas, o yo no te ayudo, no, no, yo no voy a hacer eso nunca, yo lo que siempre expongo, es mi proyecto, que es el Playmobil, ¿no?, problemas, no está aquí Playmobil Ibérica, solo está Magri y Valencia, me he cansado, y me he repetido, un millón de veces, es decir, a Skolkin, Porkin, una SEU, delegacional o territorial, capa aquí, ya sabemos, y somos conscientes, de que en Caluña, hay muchos problemas, tanto empresariales, como económicos, y como adquisitivos, pero, coñe, quitaos el miedo, quitaos el miedo, porque, a raíz de esa gente, luego, hay otras muchas personas, porque lo único que queremos, es hacer nuestra propia vida, y aparte, hacer nuestra propia vida, y ayudar a mejorar, a que Caluña, y esto, sigan siendo familia, es decir, que Caluña y España, sigan siendo familia, aunque mucha gente, opine lo contrario, no le interese, o no quiera, es que, yo lo dije también en su momento, en estas dos etapas políticas, o nos ponemos todos, a una, a trabajar, a levantar esto, o no salimos adelante, es así, es así, claro, no tiene más, más, más ojal, más hoja de cambio, o, o, o lo hacemos todos, como en Ponte Ovecuna, o, nos vamos a la mierda, así de fácil, y el, tercer problema, ¿vale? que de esto, esto, es una vivienda particular, no se puede grabar, no se puede grabar, como hace mucha gente, se graba, en una cama, se coge el barco, ¿vale? se coge el DVD, como bien, como bien se sabe, y se graba, el trato que haga falta, y el que se pueda, porque luego, también hay más gente, a veces, nos hace la pirula, y, y bueno, no, no podemos, girar más, es decir, yo no, yo no, no puedo hacer más, me gusta, claro que, claro que se puede, pero, de otra forma, y con otros sectores, hay teléfonos, tenemos contacto, bueno, ahora no, hemos tenido contacto, con Valencia, muchas veces, ahora hemos conseguido teléfonos, ¿no? pero, por desgracia, la cosa solo se queda ahí, en teléfonos, y en contacto, desde un correo, porque a mí, lo que me gustaría, en un futuro, lejano o cercano, es que, hubiera una sede aquí, en el microempresarial, político y demás, que Primovir, en Carrasa, es decir, no una tienda, exclusivamente, no, no, una empresa, una empresa, pues que, traiga gente, tanto de Valencia, y de Carrasa, y compañía, es decir, de Barcelona, a trabajar, a trabajar, ¿vale? Porque la idea no es solo, hacer lo que estoy diciendo yo, es decir, grabar, y hacer monólogos, como hacen los políticos, no, la idea es coger, este producto, crearlo, es decir, montar el barco, ponerlo bien, exponerlo, para que haya una, una maquina, o una escala, una maquina a escala real, ¿no? Y luego, cuando se vaya a meter en la caja, que eso lo hace, eso lo hace mucha gente, me quiga, en el sector de montaje, y en el sector de juguetería, ¿no? pues lo ponga en la maquina, lo ponga en la caja, saque un dinero, que para la empresa, y para también, para ponerse al corriente, con el Estado, o con la autonomía de turno, que es lo que suena ver siempre, ¿no? Y, y podamos crear empleo, para mucha gente, yo lo digo siempre, aquí, aquí en Carras, es muy complicado el que lo haga yo así, y la manera como se hace en Amico Amaker, el primer problema, hasta que no haya un concreto de por medio, de por medio, con alguien, con alguien, el sector Amaker, sea con la Coral, no va a llegar a, sea con el Playmobil, o sea, en el Amico Público, hasta que no se acabe de formalizar, esto no puede salir adelante, este, este, este es el panorama que yo tengo hoy en día, bueno, hoy, y hace cuatro años, pero, por mucho que se quenga, ese panorama, ¿qué hacemos? Le damos la cámara, y nos, y nos quedamos así, sin hacer nada, es decir, sin grabar, sin salir a la calle, sin, eh, hacer esas maquetas, sin hacer, esos contactos, sin ir a once, sin, sin, yo creo que no, creo que no, a ver, todo el mundo debe conocer sus límites, y yo me los conozco muy bien, lo que pasa es que, muchas veces, las personas, no nos los queremos creer, en el Amico Personal, en el Amico Amater, en el Amico Político, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pasa que, aunque pueda hablar del Playmobil, como cualquier ámbito laboral, aunque a la gente mayor, o no tan mayor, no le interese, ¿no? creo que todo esto. Segundo problema, pues que se hace, ya lo he explicado, se hace desde aquí, en el Amico Amater, pero el primer, el guía, el guía que tengamos un contracto con alguien, o que tengamos una serie, de Playmobil, instaurada, aquí, en Terrassa, primero, yo, yo no me lo voy a creer, lo primero, pero para bien, y lo segundo, pues, lo segundo, para bien, es que tendremos un sitio, para decir, o Skolkin, yo en el Amico Feracic Cinema, siguen a Amica Amater, o en general, ustedes tienen mejores herramientas, tienen un sistema más consolidado, que el mío, no habría alguna manera, de que ustedes hicieran una promoción mejor, mejor de la que yo estoy haciendo, ¿no? Y desde este punto, o desde esta pauta, pues podemos ir a la gran, bastante películas, pues que aquí, por ejemplo, en Amico Amater, o en YouTube, pues pueden quedar, interesantes, pero con una cuerda floja, pero, la diferencia con esa serie, o supuestamente, esa serie delegacional, aquí, pues sería, pues que a partir de usar los programas que uso yo, se mezclan otros programas más, hay más gente, hay alguien a los mandos, aunque no sea yo, y que encima, el Playmobil puede crear, mejores resultados, para su cadena de producción, de montaje, de ventas, de oferta, de manga, de cuencas, de no cuencas, es decir, la parte fisiquiva, la parte fiscal, la parte contable, la parte promocional, la parte de patrocinación, la parte también, porque muchas veces, esas ferias, la solidaridad, la solidaridad, me voy a decir, y me quedo aquí, podría decir más cosas, pero me quedo ahí, la solidaridad, me refiero, por ejemplo, esas ferias que ha hecho, muchas veces, Playmobil, por ejemplo, desde Barcelona, hasta, hasta Andalucía, es decir, en ese caso, hasta Málaga o Sevilla, en ese caso, pues también se puede ganar un dinero, porque, bueno, y ahora me explica de mejor, un dinero en el cual, aparte de estar siempre en regla, o en cuenta con los demás, puedes decir, Oski, me gano el pan, para poder vivir bien, para poder ayudar a la gente, que no sé si tan, esa disovenida, pero, tan que como no lo sea, pero siempre, de qué manera, como han hecho todos los políticos, no señor, con la ley en la mano, es decir, Hacienda, el tema de fiscal, el tema de la propiedad, Cámara del Comercio, el IAE, es decir, que ningún hombre que hay en cuenta, nos guste o no, todos los requisitos de montaje, de la burocracia, nos guste o no, porque luego, aun cuando no lo hacemos, a nosotros, a nosotros los mingunguis, nos pechan de ladrones, y mientras, tenemos a un señor, que se llama, bueno, no me sé el nombre, pero se apelliga, Cams, se ha comprado, un montón de crajes, también, y usando un dinero, que era, y es un dinero público, que viene muy bien, pues aparte de crear empresas, o producir empresas, o producirlas, o crearlas, pues viene muy bien, para alargar, alargar, pues, alargar el tiempo, de cualquier centro homologado, que quede formación, educación, y prioridad, y prioridad, pues, a la microlaboral, ¿no? Yo se lo he dicho un caso, ya, pero hay muchísimos, ¿no? Yo, yo expongo siempre, todo esto en plan de evaluación, ¿por qué? Porque nos guste o no, siempre, se está en relación, se está en relación con todo, y como se está en relación, pues, hay que saber, diferenciar, ¿no? No lo del premóvil con lo va a materno, es decir, lo que puede ir bien, para la regalunya, para esto, y lo que puede ir mal, y además que el bien y el mal, pues saber, o de lo que nos conviene, pues saber, cómo podemos salir, las personas, las personas en plan anónimo, en fin, en el ámbito de parquer, en el ámbito de informal, o, 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 en el ámbito de cualidad, de cualidad democrática, ¿no? Saber cómo podemos ir beneficiando, a que esa gente, pues, que, no sabe qué hacer, no, no tiene, a ninguna afición, no tiene ninguna inquietud, no tiene ganas de estudiar, ¿no? No tiene ganas de, de salir a la calle, ¿no? Pues, Garfield ya ha quedado eso, y dejar a un lado, el interés político. Si, si yo ganas, es decir, si le guía, es decir, si hoy, cuando yo, abro el buzón, y vea las propuestas, de los ciudadanos, y me encuentro, que, que van a hacer eso, y que encima, aparte de llevarlo a la práctica, lo van a cumplir, el bloque lo tiene garantizado, si no, no pienso decir a quien más, ¿no? Porque ya se me conoce, por la parte política. Ahora es que ya me refiero más a parque, es decir, ahora es que ya tengo, una parque de todo lo que hemos hecho con el Playmobil, en la micro, de contacto, ¿vale? Y la parque política. Ahora ven, a parque del contacto y a parque de política. Aunque hay que continuar con más de lo mismo, yo voy a explicar, ¿no? ¿Cómo va todo esto? Pues muy bien. YouTube ya sabrá, pues que hemos llevado casi tres meses y medio, grabando esa reconstrucción de borrador, hemos encontrado muchos parques positivas, no tan positivas, pero lo que hemos encontrado, muchas herramientas para decir, hosti, es que video ya no hace falta que lo coloque, en la peli original, es decir, en los resultados originales, con sus calculinas, sus fotos, su audio, que no se me vea a mí, cogiendo al Playmobil, haciendo la pelea, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, ¿qué hemos estado haciendo hasta hoy? A parque del mandrío, ¿no? Pues, en plan humorista, ¿no? Pues hemos recogido, 4.619 fotos, que a la vez, se, 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 se reduce, y se resume, pues en, en un tercio de la mitad, de todas esas fotos, que se han cogido, por la parte izquierda, del sector, o de la parte del físico, foco visual, vamos a ver, de todo eso, que vamos a recoger en las calculinas, que se va a ver, tanto en la prueba piloto, como en la peli original, ¿no? Ahora bien, lo del Playmobil, es bien que, que todas esas fotos, que se han cogido, que son menos, con el Playmobil, han sido 700, con la parte izquierda, son 4.719, ¿no? Y con todo esto, pues hemos dicho, pues mira, vamos a hacer, lo que hijo Moisés, separar, separar las aguas, ¿no? Pues mira, a izquierda, esas 6.719, que son los que el Playmobil, todas estarán, entre Madrid, Valencia, y Barcelona, en ese caso, la parte provincial. ¿no?